Llámame Nostradamus, tío. Soy el Nostradamus del SEO. Si ahora mismo buscas Master SEO en incógnito, como lo estoy haciendo yo, verás que bigseo.com ha caído dos posiciones. Ahora mismo está en la tercera posición. Exactamente, exactamente lo que dije que pasaría. Lo tienes en este vídeo aquí arriba, o sea, lo puedes comprobar. Hace una semana y pico que lo dije. Pero ¿sabes qué más ha pasado también? Romualfons.com está en la quinta. Ha ocurrido lo que dije que ocurriría, pero punto por punto. Y no hay manera posible de predecir esto. Ten presente que Romualfons estaba en la posición 17 hace una semana y media para que luego digan que el SEO lento, que el SEO no sé qué. Hemos tomado unas acciones que ahora voy a corregir, como la fusión SEO. ¿Recuerdas que te dije? ¡Fusión! ¡El footer! ¡El arriba en el menú! ¡Cambio SEO! ¡SEO! ¡Hemos hecho SEO! ¡Hemos hecho SEO y ha pasado esto! ¡Es maravilloso! Yo, si fuera una persona que está empezando en el SEO ahora, poder ver este tipo de cosas, que un tarado vaya y que tenga una web ahí en primera posición, que le está generando dinero y diga, me lo cargo y pruebo cosas y te las enseña, que te voy a enseñar analytics, te voy a enseñar sus controles, te lo voy a enseñar todo. ¡Tiene que ser muy bonito! Ya sé que estos vídeos los ven muy poca gente, me da igual. ¡Qué bonito mi legado al SEO! ¿Tú ves lo que está pasando últimamente? Tengo 15 series abiertas porque me lo paso bien. Esto como volver a los inicios del SEO cada vez más avanzado, me da igual todo, que suban, bichita, que bajen... ¡Todo igual! ¡SEO, lo primero! Voy a corregir los cambios que hicimos el otro día y te voy a decir los siguientes cambios que vamos a hacer para conseguir eso de estar en primera posición y en segunda, ¿vale? Vamos a calmarnos. Vamos a gozarlo. Corrección número 1. La fusión SEO. Vamos a ver qué tal hecha está. Vamos a ver qué tal hecha está, como hablo yo, como Yoda. No sé si te acordarás, pero en romualfons.com habían tres páginas, bueno, realmente eran dos páginas que se estaban intentando posicionar para Master Deseo. Dos páginas y un PDF. Y dije que las íbamos a fusionar desde la recesiva hacia la dominante. Vamos a ver si están las redirecciones hechas y vamos a ver ya si Google las ha procesado. De entrada lo que estoy viendo es que el PDF que estaba posicionado ya está desindexado, lo cual es algo bueno, pero parece que las dos URLs siguen estando en el índice de Google. Voy a abrir las dos URLs. Esta es la dominante y esta es la recesiva. Y si todo está bien, las dos deberían apuntar al mismo lugar. Vamos a fijarnos en la URL Master SEO Posicionamiento Web y efectivamente, Master SEO Posicionamiento Web. Lo que estamos viendo aquí es algo interesante. Mira, me gusta que haya ocurrido porque así te lo puedo explicar. Como puedes ver, son dos resultados diferentes en el índice de Google, ¿ves? Yo he hecho un site, 2.romualfons.com, que es como utilizar los search command para que Google me diga las páginas que Google considera más relevantes de romualfons.com para la palabra clave Master SEO. Y bien, me está devolviendo dos resultados diferentes, pero que cuando entramos a ellos vemos que es el mismo. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Ves? Es el mismo. Ah, tú no lo ves porque no estás viendo las pestañas. Espera. Mira, ¿ves? Dos pestañas, pim, 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 pim. Pero es que es lo mismo. Esto ocurre porque ya hemos hecho una redirección 3.0.1 desde la recesiva hacia la dominante, pero Google todavía no ha actualizado su índice. Aunque todavía no haya actualizado el índice, sí que podemos ver que la URL dominante para Master de SEO está subiendo, está escalando, posicionamiento a piñón. Se ha colado en la quinta posición. ¡Wow! Así que podemos dar por hecha esta corrección de la SEO fusión. Y no solo eso, sino que te diría que todavía esta estrategia nos va a aportar más beneficio. Seguramente a medida que el índice de Google acabe de adaptarse y de arreglarse, todavía subiremos unas cuantas posiciones más. Y amigo, que ya son posiciones de quinta, cuarta o tercera. ¡Ay, qué miedo cómo se ponga Romalfons por delante de Vixeo.com! ¡Uf! Así es el juego. ¡Corrección número 2! ¡El footer! El footer de Vixeo antes estaba... Madre mía, para llegar al final de esta landing me vuelvo viejo. El footer de Vixeo antes estaba apuntando hacia las páginas de Vixeo. Déjame ver. Todas ya están apuntando hacia romualphones.com. Muy bien, esta corrección está hecha. Y este enlace de aquí lo que pedí es que estuviera direccionado hacia la página dominante de Master de SEO. Vamos a ver si es cierto. Hago clic aquí. ¿Cómo que esperando a yandex.ru? ¿Qué narices? ¿Estamos utilizando Yandex Métrica? Es muy posible que esto Yandex Métrica no sepas lo que es. Da igual, es muy posible que tampoco te lo enseñe. Si haga falta. Lo importante es que está hecho el enlace correctamente. El enlace está apuntando hacia la página que yo dije. Corrección número 3. El enlace desde el menú de navegación superior. Vamos a ver si está bien hecho. Pedí que se pusiera un enlace desde alguna parte que estuviera aquí en el menú superior hacia Master de SEO. Vamos a ver si es verdad. Aquí veo que hay uno. Y correctamente enlace hacia la página que yo os dije. Mira, esta de aquí. La misma que acabamos de ver. Con lo cual... ¿Hice alguna corrección más? No me acuerdo. A ver, para una semana está bien esto. Ah, sí. Dije actualizar el contenido. Corrección número 4. Actualización de contenido. Que por aquí ponía 2022 y tal y cual. Veo que está hecho. Muy bien, muy bien. Está hecho. Está. Ya que está, tío. Si haces las cosas que Romu dice, pasan cosas. Tú me haces caso a mí, pasan cosas, tío. Tú me tienes que hacer caso a mí. Tú lo que tienes que hacer es ver mis vídeos, tío. Y suscribirte a este canal y dejar comentarios. Y decir lo que te parece todo. Y criticarme en los comentarios. Y van a gloriarme. Todo bueno. Cualquier interacción. Aquí estamos para divertirnos. Venga. Mejoras que vamos a hacer a partir de ahora. Que creo que van a ser importantes. Mejora número 1. Core Web Vitals. Tiempo de carga. Todo lo que tenga que ver con TSE o técnico. Tiene que estar perfecto. Voy a ver. Estoy pensando que esta seria medida que avance. No únicamente voy a tener que enseñar los cambios que voy a hacer en romualphones.com para que esto siga subiendo. Sino los cambios que voy a hacer en vixeo.com para que también suba. Porque ahora ha bajado. Y quiero que esté en primera posición. Así que te voy a tener que enseñar en paralelo todo lo que está ocurriendo para esta palabra clave. Para dominar la primera y la segunda posición. E incluso las interacciones que haré entre las diferentes webs para conseguir que la primera sea la que yo quiero que esté. Y la segunda sea la de romualphones. Va a ser cacho de interesante, tío. Me lo digo yo todo a mí mismo. Claro, pues estoy solo en una habitación. ¿Quién me lo va a decir? ¿No? Ahora que pienso lo de las Core Web Vitals, creo que ya lo dije en el vídeo anterior. Vamos a ver. Voy a ir al PageSpeed de Google. Te vas a Google, escribes PageSpeed. No te lo digo porque ya eres avanzado. Si estás viendo este vídeo, este vídeo se me interesa a la gente que se va un poco de ese. Voy a pegar aquí esta URL y vamos a ver qué tal va el tema. Ahora mismo me está analizando esta página que te he dicho que es la dominante de Master de SEO. La primera mierda. Digo mierda, pero realmente debería decir joder. Como puedes ver, el tema de las Core Web Vitals, el tema del PageSpeed, el tema no está bien resuelto. Prueba no superada tanto en desktop como en mobile. ¿Por qué he dicho primero mierda? Porque mi instinto SEO cuando ve una página que no está optimizada, lo primero que dirá, por supuesto, es mierda. ¿Por qué no? Pero luego he dicho que bueno, porque es que bueno, porque es que hay mucha opción de mejora todavía y estamos en la jodida quinta posición para la palabra clave Master de SEO, amigo. Es que vamos a optimizar esto y vamos a seguir subiendo. ¿Te das cuenta? No estoy haciendo link building. Es que te lo repito, ya sé que repito mucho esto de link building. Parece que tenga una cruzada contra los enlaces. ¡Que la tengo! ¡Que la tengo! No he puesto enlaces a esta URL para que se posicione desde la 17 a la 5. He hecho SEO on page. He cambiado el enlazado interno. He cambiado el enlazado externo. He cambiado la navegación. Hemos optimizado el contenido. No he tocado un jodido puñetero enlace. No compres enlaces, coñoños. No digo que no lo compres nunca, ¿eh? Pero en la mayoría de casos no te va a hacer falta. Mira, mira la otra. Mira, mira el curso de SEO que estoy haciendo de irrigador dental de este mismo. Mira aquí el vídeo. Míralo. Míralo que lo tienes aquí. Y verás que estamos posicionando también la web de irrigador dental max sin enlaces. Y es nueva. Te digo esto porque sé que hay gente que dirá, es que Romuald Fons tiene muchos enlaces. Claro que los tiene. Me los he currado. Me han entrevistado en todos los lados del mundo. Pero he pasado de la 17 a la 5 para una palabra clave competida sin poner ningún enlace. Únicamente con SEO on page. Es que esto es acojonante. ¿Eres estudiante de SEO? ¿Eres profesional del SEO? Esto te tiene que... Tienes que decir... Es que es verdad, tío. Romu, sigue haciendo estas series. Lo voy a hacer, amigo. Lo voy a hacer. Por ti, por el SEO, por mí y por el negocio. ¿Qué cambios vamos a hacer para esto? Para controlar que se va posicionando y demás. Todavía no voy a hacer nada para BigSEO.com. Es posible que caiga un poco más. Mi SEO instinto me dice que es posible que caigamos a la cuarta, incluso a la quinta. Y también estoy bastante convencido que Romuald Fons va a subir un poco. Aunque podría ser, después de que todo esto acabe de organizarse, que ambas cayeran un poco. Ambas. Pero no importa. Me quedan cinco meses y dos semanas todavía. ¿Qué voy a hacer? Lo siguiente nos vamos a concentrar en esto. Considero que a nivel on-page, esta página, como página landing, que se tiene que posicionar para una palabra clave como master SEO, que le interesa a cualquier persona que quiera información sobre, oye, que quiero hacer un master de SEO, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el que...? Este no es el contenido que quiero tener. Este contenido tiene que cambiar. Podríamos hacer diferentes tipos de contenido. Podríamos hacer una comparativa entre diferentes masters, pero no me sale de los huevos porque no quiero hacer publicidad innecesaria a toda mi competencia. Aunque ya te digo que, siendo sincero, a nivel de SEO sería el contenido que más fácilmente podría posicionar en primera posición. Pero a nivel de modelo de negocio no es el que me interesa. ¿Qué es lo que me interesa a mí a nivel de negocio? Evidentemente una página de ventas, una sales page. Vendemos masters de SEO. El mejor master de SEO del mercado es el nuestro. Y esto es lo que quiero que quede claro. Y quiero satisfacer la intención de búsqueda del usuario que se quiere informar sobre masters de SEO en esta página. Y esta página, querido amigo y amiga, no da la talla. Podríamos hacer muchas otras cosas a nivel de posicionamiento. Podríamos empezar a pensar ya a nivel de enlazado interno. E incluso de algunas estrategias que tienen que ver con link building, como el firewall, que es una estrategia que yo llevo utilizando tanto en mis proyectos como a nivel de agencia. También lo estoy enseñando y lo aplicamos en algunos clientes, que es brutal. Pero ya veremos si tengo que tirar de esa estrategia. Ahora mismo, el principal problema es el contenido. Y vamos a cambiar ese contenido. Y va a llevar tiempo. ¿Es posible que esta serie no vuelva a hacer un vídeo? Bueno, sí, porque también está la web de vixeo.com. No tengo ni jodida idea cuándo haré un contenido sobre esta serie. Lo que sí que sé es que será interesante y que van a pasar cosas. Porque tengo ahora mismo Romualfons y vixeo.com. En tercera y en quinta. Que se me lían los dedos. Y más si miro la pantalla, no sé qué es el contenido. Vamos a cambiar el contenido, vamos a hacer una morfología de página que responda mejor. A lo mejor grabo un vídeo, a lo mejor explico algo, a lo mejor no quiero vender masters. Voy a hacer una sales page de la leche. Vamos a utilizar, vamos a ver qué es lo que necesita ese usuario. Vamos a crear esta página. Y cuando esté hecha, te voy a explicar el por qué la hemos hecho así y cómo la hemos hecho así. De la misma forma, vamos a seguir actualizando ese page speed. Vamos a mejorar las cores web vitals. Vamos a hacer que esta página sea digna de lo que tiene que conseguir. Y en cuanto esté hecho, yo vengo aquí y te lo cuento. O sea, preparaos porque mi canal, a nivel de SEO, va a ser lo mejor que se haya hecho nunca. Bueno, seguramente ya lo ves. Pero mucho más. O sea, lo voy a llevar al siguiente nivel. Si estás estudiando SEO, lo que vas a ver aquí, con todas las series que tengo abiertas, va a ser acojonante. Mientras tenga ganas de hacer vídeos, va a ser acojonante. Porque voy a tener siete, ocho, las series que me dé la gana con diferentes webs de diferentes tipologías. Ahora mismo está la de irrigadordentalmax.com, que es una web nicho que estamos creando desde cero y que ya empieza a estar en la posición 15, 16, sin ningún tipo de SEO off page. Únicamente on page. Luego tengo dos proyectos que los voy a trabajar con chat GPT también desde cero. Una que es la de zapatillas crossfit.com, que son una de proyectos ya. Y la otra, un e-commerce mixto, que es de afiliación de ingresos pasivos y además es de productos, porque tengo un WooCommerce, que se llama figurashamabits.com. Luego está la serie esta de Master Deseo. Llevamos cuatro ya. Hay más, tío, hay más. Y más que voy a abrir. Que siga la fiesta. Bien, 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 en este ratito que tenemos tú y yo, después de la lección, si es que lo que acabo de hacer se puede llamar una lección, es una lección. No es el típico vídeo de, mira, haz esto, haz esto. No, pero tío, es que esto es SEO también, así se aprende SEO. Así es como explico SEO también yo a la gente que trabaja conmigo. Nada, decirte lo que te he dicho antes, que realmente tengo muchas series abiertas, que lo sé. Ya sabes que soy una persona desorganizada, me da igual, si te quedas aquí, si te interesa el SEO, sabes que lo que te estoy explicando es interesante. Y que realmente esta serie... ¿Qué coño? Es muy posible que abra dos series más. Cursos inemweb, que me lo habéis pedido en los comentarios, y unareceta.com. ¿Tú te acuerdas de unareceta.com? Esa web que es la fusión de 220 webs que hice, que todavía la tengo, que está ahí abandonada. ¿Tú crees que le tendríamos que dar cariño? ¿Tú quieres saber lo que ocurre? ¿Tú quieres ver qué podemos hacer con esa web? ¡Dímelo en un comentario! ¡Chao!